Ya no somos un equipo, viejo. Esas cosas pasan. Hablando de eso, allí está él. Yo me voy. Al diablo. ¿A dónde vas? Sí, hijo. Sí, hijo. No, 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 no. No, 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 no. Ese infeliz no se ve nada bien. Cuatro millones, rayos. Fuiste muy estúpido, viejo. Oye, tranquilo, ¿quieres dejar de decir eso? Ya se siente bastante mal. Seguro, pero fue muy estúpido. Escucha, estoy tratando de olvidar el pasado para pensar cómo ayudarte, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo vas a encontrar a ese infeliz? Sé dónde está, viejo. Está en Miami. Solo tengo que ir a buscarlo. Vamos por él. No, 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 no. Esto es mío. Yo me metí en esto solo. Quiero que me ayuden a conseguir dinero para ir allá. Es todo. Todo lo que tengo es tuyo. Ahí está. Ve la mano de Jimmy. Veintiuno. Juega mejor ahora. ¿Se lo dirás a Víctor? No lo sé. Muchos prefieren las sorpresas. Me dio gusto verte. Gracias. Doctor King, a cirugía, por favor. Carmen. Amor, espera. No te vayas. Espera, por favor. Deja que te explique. Carmen, espera. Tengo que decirte algo. No puedo hacer eso. Sí, sí, lo sé. Sé cómo te sientes. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ven, siéntate. ¿Estás bien? Cielos, es enorme. Es enorme. Se movió. Amor, lo siento. Sé que estás molesta conmigo. Pero te lo voy a compensar. Sé cómo te sientes. Voy a salir de viaje unos días, ¿sí? Pero cuando vuelva, quiero que... Es tu hijo. ¿Es varón? No es cierto, es varón. No puedo creerlo. Por Dios. Qué extraordinario. Mi amor, gracias. No puedo creerlo. Sabía que era niño. Sé que te fallé. Pero todo va a estar bien. Lo arreglaré. Tranquila. Le pedí a Jay que viniera por ti y te cuidaras, ¿sí? Si necesitas algo, llámame, ¿sí? Sí. Te amo. Yo también. Yo también. Hola. 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 Habla un amigo de Jack.